Hola traders, ¿vieron ese trading el día de hoy? Wow, días grandes a la baja, como muchos de ustedes saben, he estado prediciendo esta caída, esta caída, esta caída severa y he preparado a mis traders las últimas semanas para esta caída y por esta razón ustedes van a ver muchos de mis traders publicando ganancias que van más allá de lo normal solamente porque se han preparado, se han preparado en términos de cómo jugar este movimiento a la baja se han preparado en términos de cómo maximizar este movimiento a la baja hay millones de traders que están heridos las últimas semanas hay millones de profesionales perdiendo millones de dólares hay millones que literalmente compraron la semana pasada en el momento más inadecuado para comprar las últimas semanas, de hecho los últimos meses yo he estado pasando mucho tiempo con mis traders, con mis seguidores intentando educarlos sobre por qué una caída tan poderosa estaba cerca publicé un video en la mitad de diciembre dando mi predicción del 2020 por el 2020 pero aquí hay algo interesante también el 2020 en mi opinión quizá traiga algo completamente diferente yo considero que nosotros potencialmente estamos desarrollándonos para lo que podría ser uno de las caídas del mercado más grandes de la historia y yo de hecho estoy preparando un grupo especial de mis traders llamando mis traders de riqueza para este evento ahora disfruten este mercado mientras todavía lo tienen en la etapa buena porque yo creo que no estamos muy lejos de este evento del cual les estoy hablando marquemos este día pónganlo en sus calendarios porque yo considero que un día en el 2020 recordaremos exactamente lo que dije el día de hoy y esa predicción es lo que estamos viviendo el día de hoy como muchos de ustedes saben yo fui invitado al Money Show Internacional en Orlando y yo solamente acepté la invitación este año después de declinarla durante 10 años seguidos porque yo tenía este mensaje que entregarles a mi equipo americano mi mensaje el día de hoy para ustedes aquí cuál creen que es nunca por el resto de sus vidas estoy siendo exagerado pero nunca vuelvan a comprar ese es mi mensaje y yo he estado educando específicamente a mis traders de riqueza las últimas semanas para prepararse para esto este es un gráfico de Nasdaq la pregunta ahora es si vamos a obtener un alto no tenemos que saber cuándo solo si lo obtenemos y cuándo lo obtenemos no tenemos que saber en anticipación cuando suceda sucede y punto la pregunta ahora es si vamos a obtener y en adición a eso yo específicamente en mi propio trading hice varios movimientos en anticipación de esta caída y yo quiero compartirles esos movimientos en este momento en este video ahora lo que ustedes están observando en este momento son publicaciones privadas específicas de todo lo que yo hago para mis traders de riqueza así que cada que yo específicamente hago un movimiento ya sea que sea una compra para alguna de mis cuentas o una venta para alguna de mis cuentas mis traders de riqueza saben antes de yo de hecho hacerlo así que ustedes están observando publicaciones de la semana pasada de yo alertando a mis traders de riqueza y yo estoy vendiendo una gran porción de mi Apple una gran porción de mi McDonald's y una gran porción de mi posición en Nvidia y nosotros tuvimos una sesión de estudio específica más temprano en la semana entrando en detalles sobre lo que estábamos esperando en las siguientes semanas así que escuchen yo simplemente quiero que ustedes sepan esto yo quiero que ustedes sepan que este juego que llamamos trading no es astrofísica está basado en unos principios fundamentales y básicos y yo puedo enseñarles esos principios ahora el problema que la mayoría de las personas tienen traders es que ellos no tienen el conocimiento adecuado y yo puedo encargarme de eso pero tampoco tienen el capital correcto no pueden jugar esto con un capital pequeño no funciona no pueden aparecer a una pelea de pistolas con un cuchillo y creer que van a encontrar el éxito algunas personas ni siquiera tienen un cuchillo sin un pequeño palillo necesitan la capital correcto para poder hacer esto así que pueden tener el conocimiento correcto sin capital y aún así no funciona yo les puedo dar el capital también y de hecho es mi creencia que ustedes deberían mantener su capital seguro y utilizar el mío así que yo puedo dedicar una cantidad muy decente de tiempo asegurándome que tengas todos los conceptos todos los principios base detrás del juego de trading adecuado yo puedo hacer eso y llevo haciendo eso más de 25 años de mi vida he enseñado a más traders en esta industria que casi todo el mundo combinado mi historia habla por sí sola yo soy uno de los pioneros en este negocio empezando en 1986 yo recibí premios de la comunidad durante décadas y constantemente soy invitado por Nasdaq mismo el headquarters de Nasdaq voy a dar una conferencia este marzo yo quiero que ustedes sepan que yo soy su mentor yo soy su mentor de por vida yo puedo hacer esto nosotros podemos hacer esto y podemos hacer que el 2020 sea de los mejores años de tu vida simplemente tienes que tomar el primer paso tienes que tomar ese primer paso que te lleve al cambio este es la actividad más increíble del planeta yo mencioné durante muchos años que en mi opinión es una de las soluciones a muchos de los problemas sociales que existen a través del mundo el día de hoy es el último bastión de independencia total solamente con un computador portátil y una conexión a internet y el conocimiento que yo les puedo dar y además el capital ustedes podrán hacer este negocio desde cualquier parte del mundo sin la necesidad de tener empleados sin la necesidad de uniformes sin la necesidad de viajar y adivinen que su costo para estar en este negocio es menos de 5 dólares al mes piensen en eso el costo para estar en este negocio como un trader profesional es menos de 5 dólares al día ahora si yo puedo enseñarte cómo hacer más de 5 dólares al día entonces podrás hacer este negocio de por vida y confía en mí yo puedo hacerlo va a tomar tiempo va a tomar compromiso de parte de ustedes va a tomar algo de pasión dedicación paciencia el éxito no va a venir inmediatamente nada viene inmediatamente muéstrame algo que sea fácil al principio y yo te muestro algo por lo cual no te van a pagar no te pueden pagar por lo que es fácil en la vida esto no es fácil es simple pero no es fácil pero nosotros podemos hacer esto junto y como ustedes no estarán arriesgando el dinero de su familia como ustedes no estarán perdiendo durante su etapa de aprendizaje ustedes tienen mayores probabilidades de durar en este juego pero para poder ganar en este juego o en cualquier otra cosa tenemos que perdurar tenemos que ser capaz de perdurar los momentos difíciles tenemos que ser capaz de perdurar esa curva de aprendizaje tenemos capaz de perdurar en esa etapa perdedora inicial un niño cae primero antes de que aprenda a caminar y correr ustedes van a caer primero antes de que aprendan a operar como yo lo hice pero ustedes serán capaces de sobrevivir ese periodo ya que no estarán perdiendo su propio capital no estarán arriesgando el dinero de sus familias escuchen les estoy diciendo no existe otros programas en esta industria que pueda volverse rival de lo que estamos haciendo y es una de las razones por las cuales las personas se ponen enojados en esta industria pero a mí no me importa yo voy a crear el impacto más grande la mayor cantidad de vidas posible y ese es el legado que yo quiero dejar atrás esa es mi pasión el día de hoy y yo quiero que ustedes realmente tomen este viaje conmigo así que escuchen en esta publicación yo voy a tener varios links ya sea que ustedes hablen inglés, español, portugués, no importa todo lo que yo hago para los traitors están estos tres idiomas yo estoy dedicado a crear el impacto más grande en tu vida que yo pueda quiero que me des esa oportunidad y te prometo que me vas a dar las gracias por el resto de tu vida así que estoy esperando que ustedes que no son parte de mi familia que no son parte de mi equipo de trading que se vuelvan parte de esta revolución creciente este equipo de trading internacional y yo quiero que ustedes estén conmigo vamos a crear historia estamos creando historia ok espero que hayan disfrutado el contenido y hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo chao por ahora